Yo te diré por qué en mi canción te llamas sin cesar Me faltan tus risas, me faltan tus besos, me falta tu despertar Yo te diré por qué en mi canción te sientes sin cesar Mi sangre latiendo en mi vida pidiendo que tú no te alejes más Cada vez que el viento pasa se lleva una flor Pienso que nunca más volverás mi amor No me abandones nunca al anochecer Que la luna sale tarde y me puedo perder Así sabrás por qué en mi canción te llamas sin cesar Me faltan tus risas, me faltan tus besos, me falta tu despertar Yo te diré por qué en mi canción te llamas sin cesar Te sientes sin cesar Me faltan tus risas, me faltan tus besos, me falta tu despertar Mi sangre latiendo en mi vida pidiendo que tú no te alejes más Tú me faltan tus risas, me faltan tus risas, me faltan tus risas Tú te luz y luada Tú me gritaste tú te confianas Tú me quizás Qué tú besoin